Esta sería más o menos la vista general que tengo del huerto. Esta parte central, que son las patatas, fue lo primero que cultivé. Y hace unos días se veía más o menos así. Vale, eso fue después de labrar. Lo que hice fue poner esas patatas, porque en ese momento la tierra era muy moldeable. Y era un buen momento. Bueno, como podéis ver, también tengo aquí un campo de fútbol. Esto parece el Bernabéu o el Carnot, si lo pongo así. Pero bueno, esta mala hierba, pues es lo que hay. Cayeron dos o tres lluvias flipantes, que crearon inundaciones por la zona y bueno, es lo que hay. Bueno, voy a empezar por aquí, por esta zona, y ya vamos para allá. Veis que aquí hay unos caballones. Y todos estos hoyitos que veis, estos son los golpes de las habas. Unos días que se sembró y tendrá que salir dentro de unos cinco o seis días. Esta planta de aquí, por ejemplo, es una planta que me encontré por el huerto, porque van saliendo, se generan plantas. Al igual que las malas hierbas, pues también hay semillas. Que como podéis ver, pues entre las plagas y las plagas que están viniendo por el calor este, que es del veranillo este, tan raro que está haciendo. Y los pájaros, yo no sé, pero hay algunas plantas que es que se me están reventando. Las tengo agujereadas. Y nada, esto es lo que toca. Parecen mosquitos a casco porro en octubre, cuando eso es rarísimo. Pero bueno, eso es lo que toca, nos tenemos que aguantar. Esa zona de ahí era zona de habas. Esta también es una zona de habas. Esto ya las cultivo hace un par de semanas, una semana y media, un par de semanas. Y estos golpes están ya todos fuera, ¿vale? Estos son habas. Y esto más o menos tenemos que dejar una distancia de un metro entre cada golpe. Esto crecerá. Y crecen mucho estas habas. Entonces, hay que dejarle mucho espacio entre una y otra. Luego, por aquí, a la derecha de las habas, tengo aquí una zona. Que como veis, aquí nos encontramos estos palitos de aquí, que son cebollas. Y estos de aquí, que son un poco diferentes, que son puerros. Esto estaría un poco más cultivado, pero esta zona la he tenido que reformar. Porque con las intensas lluvias, o sea, yo puse un montón de cebollas, un montón de puerros y tal. Y con las intensas lluvias, se los limpió todo. Digamos que algunas de ellas he abortado hace poco. Pero bueno, ya después de esas lluvias tan intensas, no ha vuelto a caer una así. También es verdad que, o sea, no es por las intensas lluvias. O sea, las lluvias tampoco fueron tan devastadoras. Lo que pasa es que este cultivo, al ser tan nuevo en ese momento, estaba tan tiernecito y tan pequeñito todavía. Esas cebollas, que con esas lluvias, pues todo se fue al carajo. Las patatas, pues mira, así están las patatas más o menos. Esto de aquí que tenemos, estos son ajos. Se parecen bastante a las cebollas y a los puerros, pero son un poco diferentes. Esto es un ajo. Hay malas hierbas que se parecen mucho a los ajos. Y que, bueno, mira, ahí me ha aparecido una patata. Me ha aparecido una patata, la dejé. Bueno, que se quede ahí. Seguimos con esto. Hostia, mosca blanca. Bueno, espero que no sea mosca blanca y que sea mi imaginación. ¿Vale? Mirad. Más plaga. Madre mía, hay mosca blanca. Hasta que no cambie el tiempo, hasta que no va a ser veranillo este, como dicen. Bueno, esto sería una coliflora. Y como veis, pues también está un poco agujereada, pero bueno. Esta va tirando. Mira, tiene ahí una forma de un corazón. El amor por las plagas. Seguimos. Estos son coliflores. Aquí hay algunos brócolis. Algunas han ido creciendo, o algunas más, otras menos. Y bueno, pues parece que aunque haya plaga, aunque tal. Se tiene que generar dentro de un mes, un mes y medio. Realmente esta plaga no sé si afectará mucho. ¿Vale? A lo que es el producto final, igual no lo afecta. Entonces bien. Porque esto tendrá que pasar. Estamos ya casi a final de octubre. Luego más cosas. Sabéis que por aquí tenía calabacines antes, antes de labrar el cuerto. Y me surgió aquí este calabacín que me queda perfecto. En este sitio. Ya sabéis que teníamos aquí las alcachofas. Que por cierto, están fenomenal las alcachofas. Y nada, bien. Por aquí eso, más cebolla. Luego por aquí. He plantado unas espinacas. Pero es que también. Es tanto agujerear de las plagas. Esto me da hasta vergüenza enseñarlo. Pero bueno. De la lluvia, de las plagas y de los pájaros. Están reventadas. Os enseñaré también que he puesto perejil. Pero es que el perejil es que se lo han llevado. Es que es ponerlo y desaparece. Mira, aquí había puesto tres lechugas rojas. Y es que no queda nada. No queda ni la gracia. Aquí. Esto de aquí. Estaba así. Y aquí había otra. Y aquí había otra. Mira, esto es lo que queda. El resto de esto de aquí. Esto es lo que queda de la lechuga roja. Se lo comen los pájaros. Me ponen aquí un espantapájaros, pero ya. Y esto igual. Los pájaros o las plagas. Si es que no soy ni lo que es. No sé si son los pájaros o las plagas. Yo la verdad no lo sé. Pero bueno. Esto es lo que hay. Sí que estoy viendo mosca blanca por aquí. Igual necesito los pájaros, pero para que vengan. Para que se las coman a las moscas blancas. Pero bueno. Lo mejor que podría pasar es que viniese otra vez el frío.